Con la doctora Liotti hablamos de uno de los tratamientos estrellas que presentan a lo largo del año, la micropigmentación. Este es uno de los tratamientos que a mí en lo personal más me gusta, porque el cambio que sufren las pacientes es muy importante. La micropigmentación es lo que nosotros llamamos maquillaje semipermanente. Se trabaja en tres zonas del rostro, las cejas, el borde de los párpados, tanto superior como inferior, y los labios. Es como si uno estuviera permanentemente maquillada. En realidad la intención es arreglar algunas asimetrías que puede tener el rostro, hacer aparecer una ceja que no existe, cuando no tenemos nada de pestañas que parezca que las tenemos, cuando los labios están muy finitos o tienen poco color, o tienen cicatrices producto por ejemplo de herpes, poder corregir esas imperfecciones y tener un rostro armónico siempre presente. Y cuando queremos sobre esto hacer un maquillaje para un casamiento o algún evento cargado, no nos interfiere. ¿Cuánto tiempo dura? En general dura alrededor de dos años. Como ustedes ven en el procedimiento que estamos mostrando, se usa un equipo que tiene una agujita que entra apenas 0,5 milímetros de profundidad. Quiere decir que no sangra y tampoco duele. La gran pregunta es, ¿eso duele? No. Usamos un procedimiento para anestesiar que hace que la paciente no sienta absolutamente nada. Lo que nosotros buscamos con esto es un resultado natural. ¿Por qué yo les digo esto? Porque las cejas que hacemos no son cejas compactas como el efecto que le damos con un lápiz común. Son pelito por pelito. Eso le da una gran naturalidad. En el caso de los labios no hacemos solo el delineado por fuera, sino esfumamos el color en todo el labio. Y la paciente se puede poner solo un brillo ideal para las mujeres de alrededor de 60 y pico de años que tienen las arruguitas perivucales. El labial se corre a través de las arruguitas. Ya no necesitan maquillarse, solo ponerse un brillo transparente y con eso solucionan su problema. Hay que venir a probarlo. Es un tratamiento fantástico, económico para lo que dura. Yo te diría que tiene todas las ventajas de lo que uno le pide un tratamiento estético.